En delicado estado de salud, en una clínica de Valledupar, permanece una menor de 13 años, identificada como Carol Daniela Capera Freyle, que fue arrollada por un aroaco que se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro miembro de su comunidad en el municipio de Pueblo Bello. La víctima se desplazaba como parrillera en un vehículo similar. El indígena que ocasionó el siniestro, al parecer, estaba en estado de embriaguez y permanece detenido en la Casa de Gobierno Jurisdicción Especial Indígena. De acuerdo con las autoridades, dos indígenas en aparente estado de embriaguez que se movilizaban en moto, colisionaron por la parte trasera de un vehículo similar en el que se transportaba a la afectada. Mientras esperaba aparecer el cruce hacia el barrio Las Delicias, donde reside el adolescente, los indígenas arrollan a la menor y ésta sale gravemente herida, dijo una fuente. La adolescente de manera inmediata fue remitida a la clínica Laura Daniela y es ingresada en estado crítico a la UCI pediátrica por el trauma cráneo encefálico severo que presenta. El exceso de velocidad fue identificado como uno de los principales causantes de la fatalidad vial en el Cesar, pero en términos generales, según las autoridades, es el mayor motivo de los siniestros. Además de la alta velocidad, también figuran factores como avanzar en carril contrario, no guardar la distancia de seguridad y, en el caso de los peatones, cruzar sin precaución. Ante los índices de mortalidad en las vías del Cesar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial programó la implementación de la Estrategia Integral Sistema Seguro en este departamento, buscando así materializar los principios del enfoque en acciones concretas en el territorio, para de esta forma reducir los accidentes en las vías colombianas. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.